Dona Vení, vení Toma, tiene con el tenedor Ay, mamá Dona Vení Dona, vení Dona Dona Vení Vení, Dona 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 Ahí está, ahora sí Dona, ¿hacés algo? Bueno, un saludo, saluda Karol Papá, ¿saludo? ¿Cómo va? ¿Hacés algo? Bueno, Dona Yo tení el cargador en mi celular Allá en mi Claromeco, Luca Top fashion, ¿qué vieja? Yo tení mi cargador allá en Claromeco, ¿qué lo hiciste? ¿Qué va la galera, chupón? ¿No lo habrás sacado? No lo harán. Lo que Golden Lo que heسم Entonces, yo Werb Es lo que trabajo Que si la van a ser Consegiinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchng141414612.717n1.8ñ2010